Hoy estamos de vuelta con Verdades y Mentiras por EBTV y tenía tiempo que no tenía físicamente en persona a alguien en el segmento de Neuratoria de Éxito, un programa un poco polémico por el tema pero aquí venimos a hablar también de la mujer exitosa, de la mujer que es capaz de conseguir sus metas y sus sueños y para mí es un honor poder presentarles a Catalina Buenulao, Miss International Chile 2021 que tiene ahora la gran responsabilidad de representar a su país en ese concurso ¡Felicitaciones! La nueva Miss International Chile 2021 y sucesora de nuestra hermosísima Jimena Huala es Miss Temuco Catalina Buenulao Muchas gracias Teacher Andy Salandi por su invitación y por estar aquí en su programa Bueno, quería realmente comenzar con la pregunta que le hago a todos ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, yo considero el éxito cuando alguien se siente pleno, la plenitud ya sea en lo profesional o en el tema familiar, depende de cada uno lo que le hace feliz ¿Cómo has logrado tú tener éxito tomando en cuenta que vienes de una comunidad mapuche y qué es lo que quieres recalcar de esa comunidad? Bueno, siempre, si estoy acá el día de hoy es que he sido de verdad una mujer demasiado disciplinada determinada, siempre me pongo objetivos y los logro, gracias a Dios y con el tema mapuche, obviamente me gustaría recalcar mi cultura, de donde yo vengo de poder demostrar esa parte linda y que a veces la gente se enfoca en lo poco negativo que tiene la cultura mapuche y yo quiero mostrar la otra cara, la otra faceta de mi cultura, que son, por cierto, muchísimas cosas Miss International Chile 2021 viene de una comunidad mapuche, como ella misma lo dijo y lo expresó ¿De qué manera realmente has conseguido tú cambiar ese paradigma de que las personas que son lejanas a la capital no pueden conseguir el éxito, no pueden conseguir sus metas? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje para esas jovencitas en esas comunidades para que puedan luchar y seguir trabajando todos los días? Bueno, esta pregunta la respondió un par de veces y es que me llama mucho la atención porque para la gente que no es de la capital de Chile muchas veces dicen que a uno le cuesta mucho más poder alcanzar sus sueños pero yo siempre les digo que uno puede lograr lo que sea la vida cuando se determina a lograrlo cuando lo visualiza, cuando dice yo quiero esto y no paras hasta conseguirlo y me gustaría decirle a todas las jóvenes que les gustaría quizás entrar en el mundo del modelaje en el mundo Miss, que se esfuercen, que sueñen, que sueñen y sueñen en grande y que se determinen a lograr esas cosas y lo único importante en esta vida es ser perseverante y no lograr la perfección, sino ser constantes Tomando en cuenta eso que acabas de decir, ¿qué te motivó a continuar? Hay muchas chicas en el mundo de la belleza que por perder la oportunidad en una o en dos no continúan, ¿qué te hizo a ti creer en volver a ser? Bueno, realmente me enamora mucho el mundo Miss el poder sacar tu mejor potencial el poder alcanzar tu mejor versión y siempre confié en mi intuición en mi corazón y algo en mi corazón decía que cata, anda, ve y hazlo y eso fue lo que me motivó y siempre he sido muy confiada en lo que siento y es por eso que estoy el día de hoy aquí Bueno, las tres verdades de ser mí serían ser una mujer integral ser una mujer que cuide su salud física y tercero, ser también una mujer que posterga muchas cosas por cumplir sus sueños Las tres mentiras serían primero que las mujeres que están en este mundo son tontas, vacías, no saben nada la segunda sería que estos concursos se enfocan en las banalidades, en lo superficial y no importa nada más y lo tercero sería que las mises odian a sus directores, pero en mi caso no es así Feliz de haber tenido a Catalina Buenulao finalmente en el estudio para poder hacer nuestro segmento de Neoratoria de éxito y como lo dijo ella, la mujer puede conseguir sus metas, sus sueños trabajando con todo el corazón con muchísimo compromiso y dedicación así que nunca desistan si realmente tienen esa meta o ese sueño que quieran convertir en realidad Señores, se me acaba el tiempo, nos tenemos que despedir de verdades y mentiras nos vemos en una próxima entrega, chau chau La limpieza de boca normalmente es una gran señal en la microexpresión de que vamos a mentir y se queda como congelado sin saber cómo poder reaccionar Mi trabajo en este momento es enseñarles a ustedes que si alguien te abre y parpadea todo el tiempo, seguramente está preparando su mentira ¡Suscríbete al canal!